A ver, por acá cantaré una canción que me gusta mucho en lo personal, espero que le gusten por allá, y es todo para ti, chiquititita. Abrázame, porque tal vez si tú te vas, yo sienta frío. Yo, porque me abrigo junto a ti, luce amor mío, que solo así, juntito a ti, seré feliz. Abrázame, entonces yo te cantaré mi melodía, que componiendo con amor, de día en día, Nació de ti, y para mí, esta canción de amor. Amor, amor, te quiero de verdad, amor, amor, silueta de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol, amor, amor, te quiero de verdad. Abrázame, porque tal vez si tú te vas, yo sienta frío. Abrázame, porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío, que solo así, juntito a ti, seré feliz. Amor, amor, yo te quiero de verdad. Amor, amor, silueta de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol, amor, amor, te quiero de verdad. Ay, que lo... Ay, que lo... ¡Gracias!